El ganadero Vamos a la siguiente jugada Entonces, señores y señores Y gana Siete goles y gana Lo que nos indica el señor ganadero ¿Ya está listo el ejemplar? ¿Ya está listo el toro? Órale, ahora sí saquen sus gorras, amigos Con pura gorra, siete goles Será el ganador ¿Cómo dice, verdad? Siete goles, adelante A ver Acomode la portería, comode la portería, compa Ahí está Eso fue poste, fue poste, fue poste No fue gol Acomode bien la silla Ya lo rompió Acomode la silla, compa Acomode la silla Acomode la silla para que sea la portería, compa Acomode la silla de ese lado Levantando polvadera la vaquilla Esta es la vaquita, gol Ahí están los tremendos hombres de negro Cuidado, pero pongan la portería, compa Acomode la portería Cuidado, cuidado, cuidado Ahí está el primer golazo, compa Échale un aplauso El primer equipo Ya tienen acumulado Como cien pesos Ahí está el gol Empate, empate Llevamos empate Las Chivas contra el Cruz Azul En este encuentro San Andrés de A2022, compa Jalen a la vaquilla Jalen a la vaquilla Tenemos uno a uno Es un empate Es un empate hasta el momento Viene la siguiente jugada Vamos a esperar por allá De ese lado ¿Quién viene por allá? Cuidado, primo Cuidado, primo Abusado por ahí ¿Quién viene por allá de ese lado? Viene San Pedro Viene San Pedro Viene San Pedro Tiene cajón Por allá está Yalala Saca la gorra, compa Es poste Otra vez Es poste Y viene el tiro de esquina Viene el tiro de esquina, compa Jalen a la vaquilla Jalen a la vaquilla Y acomoden Acomoden la portería Acomoden la portería Acomoden la portería, compa Acomoden la portería Por ahí de ese lado Cuidado, cuidado No se me va a ir confiando Con la pura gorra Cuidado Ahí viene el segundo Vamos a esperar Si hay segundo gol En esa tarde Viene el gol Viene el gol Cuidado, abus Quíteselo, compa ¿Dónde está el aplauso? Señoras y señores Se están divirtiendo Echale un aplauso Echale un aplauso Cuidado, abuelo Abusado, primo Antes voy a descalabrar De ese lado Cuidado, cuidado Tienen que hacer goles, eh Tienen que meter goles Hay que molestar al ejemplar Siete goles Uno a uno Cuidado, cuidado Viene San Pedro Viene San Pedro Viene San Pedro Se la quita Y alala se la quita Y golazo, compa Echale un aplauso Echale un aplauso Tremendo gol Tremendo gol Tres a uno Tres a uno Tres a uno Hasta el momento El marcador La lleva y alala Vemos la revancha De San Pedro Vemos a San Pedro Va de nuevo, va de nuevo La portería de ese lado Hay que acomodarlo Cuidado Cuidado, compañero Cuidado Dos a uno Paudeciendo a y alala Viene San Pedro Que el juego no tiene Y alala Viene Yohoi Cuidado Echale gol Echale gol Viene la revancha Ahí está Dos a uno Hasta el momento Creo que viene el gol Tercer gol Gol Y alala Compa Yo les doy el aplauso Viene Vamos a ver Si hay otro gol Por allá de ese lado Acomódelo bien Jalelo de ese lado Tres a uno Cuidado, cuidado Cuidado de ese lado Tremendo Cuidado, cuidado Con la portería Ya rompieron la portería Compa Jalelo de ese lado Cuidado con la portería Tres a uno Los siete goles Se llevan mil pesotes Quinientos para Sigue, sigue, sigue Jalelo, compa Pura gorra Pura gorra Cuidado, cuidado Y en el otro gol Fue poste Viene el tiro de esquina Viene el tiro de esquina Compa Viene el gol Viene el gol Vamos a ver si hay gol O no hay gol Cambian la regla Solo cinco goles Le falta dos a Jalala Y le falta cuatro A Cajono Y en el siguiente gol Vamos a esperar en un momento Hay gol o no hay gol, compa Viene el gol Viene el gol Viene San Pedro Viene Jalala Viene Jalala Viene San Pedro Y está dura la situación, compa Viene San Pedro Viene San Pedro Viene Jalala Y cajonos Acomoda la portería Acomoda la portería Alta, acomoda la portería, compa Cuidado Cuidado, otro tiro de esquina Viene el gol, viene el gol Y se acomoda la portería Comodero, comodero Cinco goles Gana Cinco goles Tres a uno, compa Acomoda la portería La portería Jalala Por ese lado La portería Cinco goles Gana Tres a uno Favoreciendo Favoreciendo Jalala Y viene, viene Pero viene a ese lado Cuidado Cuidado Oh, se abusó el primo Cuidado Ya lo estaba tirando Pero ya Viene Jalala Y viene San Pedro Cajo uno Con su joven Cuidado 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 primo Ahí está el gol No lo mantiene Gol Se da fuerte el aplauso Qué bonito Cuatro a uno Último Gol Gana Último Gol Gana Cuidado 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 El otro gol Viene El otro gol Último Gol Gana Último Gol Gana Compa Vamos a esperar Si consigue algún gol Casi Va de nuevo Va de nuevo Otro gol Otro gol Compa Al gol Le da fuerte el aplauso Donde está el reconocimiento De este tipo Echegarazo Compa Se acabó el juego Se acabó la dinámica Adiós Se acabó el cáncer Muro Cómo no 5 a 1 Tremenda rasterada Compa Jugada épica Ahí lo vimos Le da un aplauso Se van a dar aplauso A nuestra gente De San Andrés Le da un aplauso Qué bonito Destrozaron la portería Pero quedaron intactas Las de San Pedro Yohobi Y Yalana Se llevó el premio 500 y 500 De ese lado montan El compa Allá de De Yalala Por allá de ese lado Y se reporten Por acá de ese lado Compa Con la emoción De Jorripeo Ranchero Ya tienen el premio Para que pasen De una vez por el premio ¿Dónde está el premio? Ya lo tienen Por allá de ese lado Entonces Al centro Compa ¿Dónde están Los jugadores De allá de Yalala? De una vez ¿Dónde están? Los que estaban jugando Hace un momento Con la vaquilla Adelante compañeros Por allá de ese lado Entonces ¿Dónde están? Para que pasen De una vez por su premio Al centro de Ruedo Mis amigos Al centro de Ruedo Se han llevado 500 pesos Para cada jugador Mil pesos En total Por parte de la comisión Por parte De la comisión A la que nos está acompañando Esta tarde Así que De una vez De ese lado Que se reporten Que se reporten De ese lado El compa Fernando Y compa Chava Ya está Margaro El ejemplar Ya está asegurado Compa ¿Dónde está? Porque pasen De ese lado Ahí está Ahí quedó Y lleva mil pesos 500 para cada uno Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso